¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! En mis días, en mis noches, si me diermo, me despierto, en mis sueños de contento, y te digo ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! En mis días, en mis noches, si me diermo, me despierto, en mis sueños de contento, y te digo ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela!